Y dicen que la risa es un alimento para el alma, y en momentos de crisis, qué mejor que reírse a carcajadas. Eso me parece una muy buena idea para este fin de semana. Ahora vi que ahí andaba Gallina y Daniel Montoya, así que voy a dejarlos con estos artistas para que se rían. Es que estoy fumigando, papito, porque esta cosa aquí, usted sabe que la limpieza es lo primero, ¿verdad? Doña Merrick, no puede ser. Oiga, vea el alcohol que me dieron a mí, parezco Spiderman. Doña Merrick, ¿cómo está? Sí, 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 me llegó, me llegó, estoy desinfectado todo. Qué placer. ¿Cómo le ha ido bien? De larguito, ¿verdad? De lejos, me encantaría darle la mano y besarle la mano. Doña Merrick. He echado estas oportunidades en estas épocas. Doña Merrick, sí, qué pena, ¿por qué? Es que yo siempre la he visto a usted y no sabía que era tan guapa. Ay, qué barba, y usted también está guapa, así es. Y en vivo está guapetón, está guapetón. Doña Merrick, ¿qué anda haciendo usted? No, ando aquí ayudándole a Anita en la parte de limpieza. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita estaba poniendo aquí de, ve, para que todo quede así. Desinfectando, desinfectando. Pero voy a poner este por aquí. Sí, sí, sí. Y ahorita voy porque tengo que traerme los trapitos de alcohol y las otras cosas. Ok, pero sí viene más tarde. Sí, ya casi vengo. Fíjate que es que se me hunde todo, disculpe. Ya casi vengo, mi chiquito. Me lo cuida, ¿verdad? Porque ese es carísimo. Sí, 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 se lo cuido. Sigan comentando, sigan compartiendo. Ahí siguen ahí, chiquillos. Doña Merrick. ¿Qué pasó, mi chiquito? Hola. ¿Cómo estás? De nuevo, ¿cómo estás? Ya, ya los chiquitos están terminando. Ya todo está listo. Ahí por donde está, está Eduardo. Por donde está, Eduardo. Porque mira, Anita, cómo estaba viendo a Eduardo. Sí, 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 Anita está cansada, ¿verdad? Anita, yo no sé, ¿qué le pasa a Anita? Es que aquí, Eduardo, qué barbaridad. Demasiado fresa para este yogurto. ¿Qué barbaridad? Doña Merrick, voy a terminar. ¿Quién sí? Yo voy a terminar de limpiar, porque ¿quién sigue? Sigue usted. ¿Sigo yo? Sí. En esta, en esta. Nueve de la noche, 18 minutos en vivo, en Momentos Online, con ustedes, aplausos virtuales, Doña Mary. Eso, ¿cómo están toda la gente? Qué bonito. Oye, Mary, qué presentación. Me gustó. ¿Cómo, cómo, Eduardo? ¿Cómo? Ay, gracias, mi chiquito. Me too, me too. Vea, vea, vea la gente de aquel lado. Toda la gente que está allá de aquel lado. Eso. Está llenísimo, llenísimo. De motivación y toda la... ¿Y este coso de aquí, qué lo hacemos, chiquillos? Ah, ok. Falta este. Me gané un iPad. A ver, este va para allá. Está bien. Vamos a ver. Bueno, chiquillos. Bueno, ¿cómo están todos? Qué bonito poder compartir con toda la gente. De verdad, este, saludos a todos los que están ahorita conectándose. Bueno, yo voy a arrancar apenas tengan 30 mil personas conectadas, dijo Maluma. Qué bárbaro, Maluma. Hay 30 mil conectados. Dice, voy a espérame un poquitico que se conecten más, dice el jetón ese. Qué barbaridad. Pero lo que es no estar ubicado, lo que no estar ubicado. Pero bueno, ¿cuánto tenemos ahorita? Mil setecientos setenta y dos. Muy bien. Qué chicha, un montón de gente. Hálo con Eduardo. Eduardo, devuelva a esa gente. 300 se llevó, papito. Devuélvalos. Pero bueno, si quiere, entonces léame ahí. ¿Qué es lo que dice la gente? Le voy leyendo comentarios y dice... A ver, a ver, a ver. Me encanta Doña Mary. Ay, qué lindo. Dice Marce. Ronnie Rodríguez la presenta y dice... Doña Mary Christmas y aplausos. Ajá. Y ya. Vamos a ver. Oiga, viera que a mí me estaban mandando también mensajes. Me dicen, Mary, ese hombre es tan guapo así al frente. Y yo vio, viera que sí, viera que sí. Está guapo el mocoso ese. Está guapo. Hasta que huele rico y toda la cosa. Pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, chiquillos. Compartiendo este momento. Backcromatic. Gracias por tomarnos en cuenta, por invitarnos. Pero bueno, yo quiero que toda la gente que está ahí en casita se sienta cómoda. Se sienta cómoda. Agarre el espacio más rico que tenga dentro de la casa. Si están aporcollados ahí en la cama, qué rico estar ahí metidos en la camita. Todo el mundo ahí con el tecito disfrutando de esta transmisión. Pero bueno, vea lo que vamos a hacer. Vea lo que vamos a hacer. Mi chiquito, usted me va a ir diciendo si ya subimos. A ver. 1783. Eso, ya entraron tres. Perfecto. Muy bien. Vamos a darle chance. Y dice Doña Mary, esperándola toda la noche. Esperándola toda la noche. Qué lindo, qué lindo toda la gente. Pero vea, ¿saben qué es lo que está pasando? Ahora, yo estoy acongojada porque cuando yo llegué aquí y hablé con el productor, yo le dije, pero es que yo no canto. Ah, yo no canto. Pero toda esa gente, todos esos chiquillos que estaban ahí hacen playback. Y no, no, estaban cantando en vivo. Qué barba, un aplauso para, allá en casita un aplauso para todos los artistas que vinieron que estaban cantando completamente en vivo, talento de verdad. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de estos artistas que tenemos en nuestro bello país. ¡Eso! Eso. Espera. ¿Se me vio algo? Ah, que sentí un chiflón ahorita, pero no. Bueno, hágame la toma así para que no se vea muy inflamadito, ¿verdad? Porque ando inflamadititica ahorita, pero bueno. Bueno, vea lo que vamos a hacer. Entonces, yo, este, yo le estaba diciendo al productor, señor productor, yo no canto. Pero yo sí hice una canción, ¿verdad? Muy bonita con un amigo mío, Luisga. Con Luisga. Entonces, voy a enseñarles el videito de mi canción para ver qué les parece. Y después vamos a ver con qué seguimos. Vamos con video, chiquillos. Voy a pedirle a los chiquillos de producción, por favor. Vamos con video, chiquillos. Quiero que ponga de su parte, que no salga con amigos y que siempre me recarguen. No importa si es un rojo o más. Solo me salen menores de los que tienen pensiones. Que son unos mantenidos y son bien jetones. A mí me gustan buenones, esos que pitan a bocas. Y que usan colonia pa' ponernos locas. Locas, locas, locas. Yo no trabajo, pero tengo la cuesta en menos uno. Si me mantienes, mira, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno, mantenido con 31. Me dice que hago ficción y locura. Ay, mira, Mary, lo que tengo es calentura. Mira, mi cuerpo parece una cultura. Porque mis pompis son puras sabrosuras. Como no trabajo el COVID-24-7. Yo te acompaño y tú me compras los juguetes. Oye, mi Mary, tu es tu heredito de paquete. Yo seré muy chulo hasta los 97. Solo me salen menores, de esos que tienen pensiones. Que son unos mantenidos y son bien jetones. A mí me gustan buenones, esos que pitan a bocas. Y que usan colonia pa' ponernos locas. Locas. Y entonces, ¿qué, Mary? Venga, va a quererla. Venga, papito, va jalando mejor. Venga, venga, nada más me mantiene un par de añitos, ¿ya? Yo soy cagado, ¿no le avergüenza? Chavaje. Le voy a decir a su mamá. No, no, a mami no le diga nada. Ya me voy. Bárbaro. Solo así, jala. Ay, qué terrible, qué barbaridad. Es que, qué, qué increíble, ¿verdad? Es que cuando uno solo le salen carajillos, es terrible. Entonces, como uno se pone así, uno copa como con entrar en terapia. Estar en terapia, porque uno no sabe ni qué hacer. Y más con este, estos momentos que estamos pasando, que van a pasar. No hay nada como tener una terapia. Pero esta vez, yo voy a compartir la terapia mía con una invitada especial, una de mis patronas, que me hace preciecito y toda una consulta que está con nosotros hoy. Y entonces dije yo, voy a invitarla para que comparta con nosotros. Y tengamos la terapia y pueda compartir la terapia con toda la gente que nos está viendo en casita. Y así, mi chiquito, también, usted me está avisando, este, ¿qué es lo que escribe la gente? Sí, señora. Para que también participe en esta terapia donde vamos a estar todos. Y le sacamos el jugo a nuestra invitada especial, Mari Cruz. ¡Un aplauso para Mari Cruz allá en casita! ¡Eso! Mari, ¿cómo está mi chiquita? Hola, Mari. ¡Qué gusto de verte! ¿Cómo estás? Siempre elegante usted. Ay, tan bella que sos. Vos también. Me encanta tu collar, está espectacular. Sí, muchísimas gracias. Vea, le estoy contando. Estoy preocupada porque yo este collar, las chancletas y la pulsera se la compré a la China. Y viera ya pagos y bueno, yo estuve hablando con la China para que me ayudara con los tres pagos de estos tres meses que vienen. Porque está fea la cosa, está fea la cosa. Bueno, Mari, yo creo que parte de eso es lo que tenemos que trabajar hoy. Justamente esas creencias de que está mala la cosa y de que está fea la cosa. Porque sabes que cuando nosotros pensamos así, eso va a determinar cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y es que, ¿sabe qué es la cosita? Que yo dije, bueno, voy a aprovechar ahorita que voy a estar en vivo con tanta gente ahorita que necesita un buen consejo, que necesita ver cómo reaccionar, cómo reaccionar. De hecho, yo hice una lista, Mari, yo hice una lista aquí, vea. Si vos traes lo que querés trabajar en la sesión. Yo hice aquí una cosita ahí. Porque yo lo que quiero ser es una persona resistente. ¿Cómo puedo ser una persona resistente ahorita en estos tiempos, Mari? Porque la situación está horrible, mujer. De hecho, he estado trabajando con los pacientes el precisamente poder ser una personalidad resistente. Y entonces te voy a explicar. Una personalidad resistente tiene tres cualidades. Tres cualidades y las personas a las que vos le comentés, y esto para vos, se van a identificar porque yo creo que todos en casa hemos vivido situaciones límites, situaciones difíciles. Y entonces las tres cualidades que tiene una persona resistente son, número uno, comprometida. Comprometida. Y entonces veamos cuántas personas han pasado un divorcio o una enfermedad complicada, o quienes han perdido un ser querido, o han vivido un accidente. Y entonces los vemos comprometidos con su proceso, con su tratamiento. ¿Por qué? Porque hacen aceptación y también son personas responsables. Asumen la situación con responsabilidad. Entonces, una es el compromiso. El compromiso. La otra es el autocontrol. El autocontrol. Exacto. Eso sí cuesta. Eso sí cuesta. Pero espérese para ver más o menos qué me está diciendo la gente, chiquillo. A ver qué es lo que está, a ver si ya se conectaron conmigo en la cita. A ver si, porque hay un montón de gente que se está conectando. Que quiere preguntar, claro. Que le están enviando un montón de saludos a Doña Mary y a Doña Mari. Oiga. Dicen que la mejor psicóloga, la favorita y la mejor patrona, además. Ve, por algo la invité. Aquí estamos, las cuarentonas en cuarentena. Aquí estamos, las cuarentonas en cuarentena, compartiendo, chismeando, aconsejándonos para salir adelante, Mari. Por eso no te saludé como siempre te salió en la cita, ¿verdad? Bueno, otra es el autocontrol. ¿Por qué muchas veces cuesta? Porque las personas queremos controlar. Y acordémonos que controlar es querer tomar en nuestras manos lo que no podemos asumir con nuestras manos. Entonces, el autocontrol se refiere a nosotros mismos, a que nosotros nos hagamos cari. Y la tercera cualidad que tiene la personalidad resistente es los retos. Las personas que han pasado situaciones límites somos guerreros de verdad. ¿Y sabes qué? Los guerreros nunca se rinden. Es correcto. Nunca se rinden. Están siempre luchando. Entonces, tenemos que tener esa actitud. Es precisamente la actitud con la que vamos a hacer este viaje. Que es una actitud de vencer, una actitud de una mente positiva. Si, por ejemplo, cuando ven las noticias y viene la curva y entonces decimos esto nunca va a acabar. Cuando metemos esa palabra nunca, eso es absoluto, nunca, siempre. Hasta se me inflama el colon a mí. Imagínese. De la tensión, del estrés. Claro, porque las personas somatizan también. Cuando metemos esa palabra nunca, estamos paralizándonos y no estamos construyendo esa personalidad resistente. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué podríamos hacer? Sustituir esa palabra nunca por la palabra todavía estamos en esto. Y mientras estemos en esto, pues tenemos que... Porque uno se ata con la boca, ¿verdad? Claro, por supuesto. La manera de pensar va a determinar cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y entonces, imagínese, en este momento también hay personas que después de 15 días de estar en cuarentena, sienten mucho enojo. Y entonces vemos a la gente muy enojada, paralizada, desesperada. Mari, es en serio, la gente ahorita anda súper tensa. ¿Qué piensa? Ah, yo he visto gente que, por ejemplo, ven a alguien en la calle y lo madrean y dicen, pero ¿por qué está en la calle? Y usted no está tan bien que está en la calle. Ah, ¿verdad que sí? Y entonces se levantan para mirar todas esas cosas. Pero imagínese eso también en la casa. Porque pasan mucho tiempo juntos. Entonces, necesitamos hacer dentro de la casa espacios, esparcimiento y cosas en forma individual. Porque, por ejemplo, ese enojo puede hacer que usted le diga al hijo, usted sí que es un necio. Usted sí que es un desordenado. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces, una de las cosas que les recomiendo en ese enojo es que observemos la cosa y no a la persona. ¿No se me ocurre a qué? La cosa y no a la persona. O sea, que critiquemos la situación y no a la persona. Mari, enfocate. Claro, claro. Esa es otra cosa importante en este tiempo. Poder enfocarnos en la realidad que estamos viviendo. ¿Y sabes qué? Diga. Confrontarnos con la verdad. Entonces, vamos a ver si voy entendiendo. Vamos. Para ser una persona resistente, digamos, tiene que tener tres características. Muy bien. Las personas resistentes, las que están en casita, vamos a ver si ustedes tienen esas características para ver si usted es una persona resistente. Y entonces, eso le va a ayudar a pasar este momento que está difícil, este momento que está difícil. Primero, es compromiso. Es correcto. Tener un compromiso. ¿Eso qué significa? Según lo que entendí, que si uno tiene un problema, cualquier cosa que esté pasando, uno siempre se está enfrentando a las obligaciones que tiene. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Y uno sigue trabajando. Esto es muy importante y hay que resaltar todas las personas que están trabajando ahorita en hospitales. Qué compromiso, ¿verdad? Es que ahí están en la línea de guerra. En esa primera línea. En esa primera línea. Todas esas personas maravillosas que están en esa primera línea y también nosotros desde la casa, haciendo este esfuerzo. El back, haciendo este espacio también. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilla. Entonces, como nos está viendo tanta gente, yo quiero darle un aplauso a toda esa gente que está ahí en los hospitales, trabajando, poniéndole bonito a algunos que les están hasta doblando, digamos, el tiempo, los turnos y tienen que ir. Y tienen que ir. Claro, y llegan a la casa y no pueden saludar a sus familiares. Exacto. Precisamente por eso. Qué compromiso. Pero también usted que ha pasado o que está pasando un cáncer, usted que está pasando su diabetes, usted que está pasando su divorcio, esto puede aumentar su nivel de estrés, pero si usted tiene compromiso, usted va a ser esa personalidad resistente y usted va a sacar lo mejor de usted en este momento. Y va a ser responsable y va a ser el compromiso que nos está pidiendo el país, porque es precisamente por todos. Por eso es importante el punto número dos que usted dijo, el autocontrol. Así es, Murphy. Porque así, vea, en la parte del autocontrol, este marido también soy una persona muy espiritual. De hecho, un saludo a todas las chiquillas del Grupo Oración de los Martes que están ahí pegaditas y ticas. Qué bellas. Verdad. Sí, un saludo para ellas. Y yo creo que también nosotros hemos descubierto en el Grupo Oración la importancia también de la oración, sin importar el credo de cada uno. Así es. Porque ahí llegan de diferentes religiones todas las amigas y llegamos a orar. Así es, porque esto tiene que sacar algo bueno de nosotros, tiene que hacer una transformación. El mundo cambió y tenemos que entender que no va a volver a ser igual. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos pensar que si te preguntan, bueno, ¿y cómo le va a ir a usted, Mary, en el nuevo mundo? Usted diga, amada por Dios. Y además, con una personalidad resistente. Ok. Bueno, vamos entonces, entonces vamos a preguntarle a la gente qué les ha parecido. Si alguno tiene alguna duda, para que aquí está Mari, para ver qué me le quieren preguntar a Mari. Doña Mary, aquí hay, dice, excelentes consejos, muchas gracias, dice Magali. Y una de las preguntas que más he encontrado, Doña Mary, es la que dice Alexander. Y dice, no puedo vivir sin esta pregunta, ¿dónde compró esas chanclas? Ah. ¿Dónde compró esas chanclas? Donde la china. Donde la china. Pero no puedo decir, ¿verdad, aquí? Sí se puede, sí, sí. Ah, bueno, yo después de ahí le voy a poner después donde, le quedan poquitas, eso sí, le quedan poquitas. Pero bueno, yo les voy a pasar ahí el santo ahí. Esas son todas las preguntas, chiquillo. ¿De dudas? Y no, dice que está muy completa la información de la psicóloga. ¿Cuánta gente llevamos? ¿Cuánta gente llevamos? Llevamos 1.200 personas. Excelente. Vamos para atrás. ¿Cuántas? 1.200 personas. Ay, qué chicha. Bueno, seguimos, chiquilla. Seguimos. Vamos a ver. Ahora, dígame una cosita. Hay algo que también tenemos otro tema importante, es el tema de la soledad. En este momento mucha gente está sola. Así es. ¿Cómo podemos contrarrestar esos miedos y esas cosas ahorita? Bueno, qué bonito pensar en que pudiéramos ubicar a esas personas que viven solas o que están solas, a nadie le hace falta una llamada, ¿verdad? A todos nos gusta una llamada. Entonces, hacer una llamada, hacer una videollamada, son cosas importantes. Ahora, es diferente elegir estar solo y hacerlo por elección que hacerlo por obligación. Porque cuando nosotros elegimos la soledad por obligación, hay mucha desolación. Y eso puede llevarnos inclusive a sentirnos deprimidos. Y la idea en este momento es que nosotros podamos hacer esa diferencia y que podamos conectarnos entre todos. Y hay gente lindísima que sabe que tal vez en el barrio, en el vecindario, hay alguien que vive solo y puede, tal vez no tocarle la puerta, pero sí hacerle esa llamada y de alguna manera conectarse. Y esas cosas, Mari, de la gente que cuando, hay gente que no le gusta estar sola y es sano sentirse bien y estar solo. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no podría ir al cine solo. Claro, esa es la elección. Bueno, ahora menos, ¿verdad? Ahora menos. Ahora menos. Pero hay gente que no puede dedicar un rato de tiempo para uno mismo. O por ejemplo, yo cuando me acuesto, Mari, me pongo perfumito y toda la cosa. Ah, yo te olía ahora cuando llegaste. Claro que sí, me pongo un poquito así del Mary Secret, ¿verdad? Ese Mary Secret huele bastante desde que llegaste de Oliva. Yo le dije a usted. Exacto, pero eso que decías es muy importante. Este momento es un momento personal como de retiro para todos. Por eso es tan necesario ubicar que la instrucción ha sido, quédese en su casa. Y entonces imagínense que nosotros estemos ahí en casa, pero que ubiquemos que la casa somos nosotros mismos y que en este momento estamos haciendo un trabajo personal, observando nuestras debilidades. Claro. No para juzgarnos, no para criticarnos a nosotros mismos ni a los demás, sino para revisar esto como una oportunidad en donde yo puedo hacer una transformación personal y salir a este nuevo mundo transformado. María Secret, y otra cosa que está causando mucho problema en la gente es cuando se siente aburrida, ¿verdad? Esa es otra. ¿Se acuerdan, Martosa? ¿Qué aburrido? ¿Qué aburrido? No, no, que esa es la pregunta que está. Bueno, un mensaje dice, felicidad es una manera muy creativa de abordar temas cotidianos de manera profesional en un momento de crisis. Y además preguntan. ¿Qué dicho? Doña Mary, por favor, consejos suyos de actividades para hacer en cuarentena y no aburrirse en casa. Actividades. Ahí está el aburrimiento. Hay un montón. Primero, este, bueno. Por ejemplo, las chiquillas del Grupo Oración de los martes nos pusimos a hacer una competencia interna de decorar botellas. Entonces, estamos decorando botellas. Esto es una locura. Viera qué bonito porque también ahí nos pusimos diferentes productos que teníamos que utilizar, ¿verdad? Otra forma creativa. Siempre la limpieza. Aproveche estos días para quitar todas las cosas del clóset y haga una limpia completa. Haga una limpia completa. Hasta el ombligo del carajillo va a encontrar ahí. Porque a la otra vez, ahí tengo el ombligo del carajillo. Aquí está Mary, me dice una de las amigas mías. Digo yo, ve, está bueno para que limpie el clóset. Haga una limpia de una vez porque vienen cosas nuevas, chiquillos. Vienen cosas nuevas y Diosito sabe qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Doña Mary, perdón. Y ahora que dice carajillos, ¿cómo le explicamos a los carajillos el momento en el que estamos pasando? No, hombre. Mary, aquí usted tiene que darme un consejo aquí. ¿Cómo controlar a los carajillos que me están despedazando las matas en la casa? ¿Quieren jugar en todo lado? ¿Cómo controla uno los mocosos? Algo muy importante es darnos cuenta que el aburrimiento y ese control que hablan es porque hemos estado acostumbrados a que la diversión está fuera y en este momento está adentro. Esto nos ha invitado a unirnos en familia y a compartir. Entonces, es importante entender que si papá y mamá o quien esté en casa está tranquilo y nosotros hemos explicado lo que está sucediendo a los niños, no importa la edad que tengan, ellos van a sentirse muchísimo más seguros. Pero si ustedes en la mesa están hablando de que no nos va a alcanzar la plata, de que miedo, que es el fin del mundo, de que nos vamos a morir. Hay un chiquito regular, inclusive las cosas que ven en televisión o las que ven en redes. Hay un chiquito que tuvo un ataque de pánico en estos días precisamente porque vio los ataúdes que aparecían en la televisión en Ecuador. Pero no los ataúdes del TikTok esos que salen los chavos ahí bailando y que es un vacilón. Bueno, yo te he visto que haces eso también para no aburrirte. Ah, bueno. A ver, preguntas. Más preguntas. Está bonito con las preguntas, chiquillos. Sí, sí, sí. Ya se calentaron las preguntas. Dice Helen Segura, ¿cómo manejar el hecho de que vos sí te estás cuidando y ves que alguien cercano o incluso alguien de tu familia sigue saliendo de la casa de paseo? Bueno, muy buena pregunta. Primero, consejo mío, a mí una amiga mía me dice, vea, Mary, nunca crea lo que le dice y de lo que ve, crea la mitad. ¿Por qué es eso? Porque uno realmente no debe juzgar. Uno no sabe el por qué esa persona está ahí, ¿verdad? Entonces, como uno la ve que anda ahí para otra cosa, uno de una vez se carbonea, Mary. Así es. Y al final tal vez andaba en algo serio. Claro, porque así se crean los chismes. Y acuérdense que para que haya un chisme tiene que haber boca y oreja. Y otro buenísimo para pasar el chisme, ¿verdad? Exacto. Boca y oreja. Entonces, tener cuidado en ese sentido. Y yo creo que esto es como el reciclaje. Yo no me voy a poner a pensar quién recicla o quién no. Yo lo voy a hacer. Y en la medida en que yo lo hago, yo sé que otros lo van a hacer. Y me voy a conectar en ese momento con quienes estén, en esa conexión de apoyo y de amor. No con quienes no lo estén haciendo. Ahora, Mary, yo quiero decirle a toda la gente que está ahorita conectadita, que aprovechen este momento. Aprovechemos este momento. Pregunten algunas cositas que tengan ahí. Porque este momento es un momento especial para todos ustedes. Donde podemos desahogarnos de una manera diferente. Hay veces uno disfruta mucho con lo de la música. Por eso, la música lo relaja uno. A mí me encanta la música. Bailar y toda la cosa. Me encantó esa canción que hiciste. Yo. Me encantó hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Inventar recetas, ponernos creativos en este momento. Es que, Mary, el ejercicio es salud. El ejercicio es salud. Meditar. ¿Verdad? Que es aprender inclusive a respirar. ¿Sabían que la única parte del cuerpo que hace balance entre nuestra mente y nuestro cuerpo es la respiración? La respiración. Y cuando estamos angustiados, empezamos a respirar por la boca. Y eso lo que hace es hiperventilarnos. Así que respirar por la nariz es algo importante que podemos hacer. ¿Y qué otra pregunta tenemos, mi chiquito? Nos da chance de un par de preguntas más. Claro. Doña Mary y doña Mari. Y dice Cindy Vargas, ¿cómo podemos apoyar psicológicamente a nuestros adultos mayores que están solos en la casa para que no se depriman? Vamos a ver. Ahí es donde la gente se victimiza. Ahí es donde la gente se victimiza. Usted siempre me ha dicho, Mari, que hay que quitar el me. Hay que quitar el me. El me. Ponga atención. Hay que quitar el me. ¿Por qué hay que quitar el me? Porque, por ejemplo, si yo digo, Mary me dice que todos nos vamos a morir. Yo voy, si pienso que me dice, ya me lo tomo personal y lo asumo. Pero si yo digo, Mary dice, es la opinión de Mary. Y entonces eso yo puedo elegir. Como Matrix, se lo capea. Exacto. Yo puedo elegir si tomo el comentario de Mary o no lo tomo. ¿Me explico? O sea, no voy a enganchar en eso. Más ahorita. Ahorita con todo, vea, consejo que le estoy dando yo a la gente. Vea, se ponen a ver noticias cuando están almorzando. Exacto. Entonces se enferman con las noticias y la comida no les sustenta. Y empezamos a ponernos en una proyección a futuro muy negativa. No, el momento de comer es para comer. Esa otra es un punto importantísimo. Cuando estamos en lo que estamos, estemos en lo que estamos. Si estamos comiendo, estamos comiendo. Si estamos limpiando, estamos limpiando. Si estamos bailando, estamos bailando. Si estamos cantando, estamos cantando. Si estamos orando, estamos conectados en eso. Entonces podemos cambiar el quedate en casa. Por regresa a tu casa. Y tu casa es tu corazón. ¿Verdad que sí? Me gustó. Y la última pregunta, doña Mary o doña Mari. Que dice una mujer, que me voy a reservar el nombre, que se le están haciendo rollitos ya y que solo come y come en cuarentena. ¿Qué consejo le pueden dar? Que ore mucho por las amigas para que engorden más y entonces así ya se siente más tranquila. ¿Verdad? Pero no, no, hay que cerrar el piquito. Una de las actitudes de las personas que intentan controlar es limpiar en exceso o comer en exceso. Eso es parte del autocontrol. Tomar decisiones. Las decisiones son mi responsabilidad y son mi actitud. Si usted se organiza día a día, esto es lo que vamos a comer hoy. Y hace ese diálogo interno y le dice a su gordita interna, gordita, hoy vamos a comer esto. Te saco el sábado que te comas eso que querés, pero de lunes a viernes me dejas en paz. Buenísimo, Mari. De verdad, bueno, chiquillos, gracias a toda la gente que han estado escribiéndonos este ratito. Yo creo que es muy importante porque Mari y toda la gente que está allá en casita, yo creo que nosotros debemos de hacer lo que acabamos de hacer, parar. Veníamos con una producción acelerada, veníamos con un montón de cosas ahorita, con buena música, con esto, lo tranquilo, y entramos nosotros ahorita, ¿qué? Y paramos. ¿Y por qué paramos? Cuando paramos, podemos analizar, podemos ver qué es lo que está pasando, podemos ver qué nos conviene y qué no nos conviene, podemos ver las cosas, las cosas buenas que están sucediendo en una situación complicada que va a pasar. Por ejemplo, yo he visto gente que dice, bueno, me quedé sin trabajo, el otro se quedó sin trabajo, pero viera que el carajillo, el que nunca valoraba nada, que es el único que tiene el trabajo, nos está manteniendo a todos. Así es. Y entonces, vea qué situación está más linda, Mari. El único chiquillo que no sabía nada, que vivía en el planeta ese, es el único, es el único que ahorita es el que está sosteniendo la casa. Entonces, está consciente, ni siquiera sabía que el diario de la casa, según el libro, le iba a comprar con 70 mil colones. Qué belleza. Yo ahí quiero felicitar a todos los adolescentes, porque ellos han sido grandes iluminadores, grandes luces en este momento. No he visto a ningún adolescente quejarse, los he visto colaborar, los he visto ubicados y agradecidos. Yo creo que ese es otro hábito y otra actitud muy importante que podemos retomar en este momento. Y me encantó que recordaras el parar. Para eso, yo les doy una recomendación y es que hagan PPA. Y eso significa paro, pienso, actúo. Excelente. Bueno, chiquillos. Ay, qué bonito. Qué bendición. ¿Qué dice la gente, mi chiquito? Felices de los consejos, doña Mary y doctora. Muchísimas gracias por haber venido, ustedes dos, por sacar el tiempo y compartir con la comunidad de Backcredomatic en Facebook. Gracias. 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 Gracias.